Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de enero. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de enero. Voy a ir rapidito porque leí bastante y tengo bastante que contaros. Voy a ir rapidito porque tengo bastante que contaros, he leído bastante este mes de enero, ha empezado el año muy bien. Y ya hay alguna joyita, porque ya me he leído alguna joyita. En primer lugar me gustaría hablaros de A la Casa del Amor de Nancy Midford. Ha sido la primera novela de la autora que he leído y me ha encantado, me lo he pasado genial. Me ha hecho reír, me ha hecho emocionarme. Creo que es una novela muy divertida y muy tierna, todo mezclado. Y la verdad es que yo la he disfrutado un montón y tengo muchísimas ganas de seguir leyendo a la autora. Es una novela con un componente autobiográfico muy grande. Nancy Midford se inspiró en su propia y extravagantísima familia para crear a la familia Radler, que es la familia en torno a la cual gira esta historia. Y lo que va a contar un poco es cómo era la vida, cómo eran las costumbres de las familias aristocráticas, de las familias con dinero inglesas en el periodo de entreguerras. Es una novela que yo diría muy costumbrista, no tiene grandes giros de drama, no tiene grandes giros de historia, pero es entretenidísima. Si bien vamos a seguir a toda la familia, la historia sobre todo se va a centrar en la prima Linda, que es el personaje, digamos, que está en medio y es el que está buscando el amor durante todo el libro. Es un personaje extravagante, diferente, muy cómico y muy atípico para lo que solemos encontrar en literatura de esos años y publicada y creada en esos años. Y la verdad es que yo me he enamorado de ella. Yo me he enamorado de ella. Me ha parecido un personaje especialísimo. En toda la familia hay una ristra de personajes muy cómicos, extravagantes, independientes, distintos, muy violentos en algunos casos. Y la verdad es que la novela, ya os digo, tiene momentos muy muy tiernos y tiene momentos muy cómicos. A mí sobre todo me ha gustado la segunda parte, más bien el último cuarto, ya tirando al final, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y todos los personajes tienen que reunirse de nuevo bajo el mismo techo y vivir en la misma mansión. Y ves como esa familia intenta seguir viviendo como si no pasara nada. Intentan seguir teniendo las mismas costumbres que tenían antes de que estallara la guerra y eso no puede ser y es imposible. Me ha parecido divertido y a la vez muy tierno. Es un libro que he disfrutado un montón, que os lo recomiendo muchísimo y que creo que os puede encantar. Otra novela que leí durante el mes de enero fue Acero bajo la piel de María José Tirado. También la disfruté mucho. Es una novela romántica y si os va la romántica contemporánea, os la recomiendo muchísimo. Forma parte de una trilogía, pero son libros que podéis leer de manera independiente. El primero es Corazones de Acero, que fue una de mis mejores lecturas el año que empecé con el canal. Luego tenéis Acero bajo la piel, que es esta segunda lectura. Y luego está Almas de Acero. Yo el tercero no me lo he leído. Digo lo que digo siempre de María José Tirado y que me encanta de ella y es que mezcla muy bien una trama de misterio con una trama de amor. Tramas de misterio no demasiado elaboradas, con demasiados giros, porque es que no son lo principal de la historia, pero sí tramas de misterio lo suficientemente sólidas como para entretejerlas con la trama romántica y que se cree un argumento muy interesante. Yo creo que si no os va únicamente la novela romántica, si os chirría un poco la novela romántica, a lo mejor es un autor interesante en ese sentido, porque mezcla ya os digo una trama de intriga con una trama romántica. Los personajes me han encantado. El personaje masculino es muy buena gente y es maravilloso y cuida de ella durante todo el libro. Y me ha gustado mucho la relación de los protagonistas porque no es lo típico que estamos acostumbrados a ver. En este caso ellos están divorciados, fueron pareja, pero cuando arranca el libro están divorciados. Y la verdad es que cómo se desarrolla la trama a partir de esa premisa y cómo se desarrolla la historia de amor a partir de esa premisa me ha gustado muchísimo. Es un libro que se lee rapidito, que se devora. Ya os he dicho que forma parte de una trilogía, pero podéis leerlo de forma independiente. No están enganchados el primero con el segundo, son de lectura independiente y os los recomiendo mucho si os va a la romántica contemporánea. Otro libro que leí en enero fue Un cuento perfecto de Elizabeth Benavent, también literatura romántica. He sacado a Elizabeth Benavent de cuarentena porque este libro la verdad es que me ha gustado mucho, como suele ser habitual en la autora. Y también hay un cambio de rol aquí que me ha gustado un montón y es que en este caso la pareja protagonista no está conformada como estamos acostumbrados y es que el poderoso, el que tiene dinero, el más mayor es el hombre y luego está la mujer que no encuentra su lugar en el mundo, que no sabe que es guapa, que tiene problemas económicos. No, aquí el rol está cambiado. Ella es más mayor, ella es una mujer poderosa, con un puesto importante, con mucho dinero y él es el que está perdido en la vida y que es muchísimo más joven. La pareja protagonista es adorable. Hay algo que he echado de menos en este libro y que me gusta mucho de las novelas de Elizabeth Benavent y es que no tiene tanto personaje secundario como suele ser habitual en ella y la verdad es que yo es algo que disfruto mucho de sus novelas y aquí he echado en falta, pero la historia de amor es preciosa, las escenas de sexo son muy explícitas pero están muy bien contadas, ellos son adorables y es una novela muy bonita cuando tiene que serlo y una novela muy triste cuando tiene que serlo porque Elizabeth Benavent es así. Yo disfruto siempre mucho de esa parte triste de sus novelas cuando las parejas no están en sus mejores momentos, creo que es un momento de la trama que ella domina muy bien y a mí ese clímax de sus tramas me gusta mucho y aquí está también muy bien plasmado. Y si os gusta la historia, os gustará y creo que sí es una novela que es una novela que si no habéis leído a la autora os puede encajar muy bien para empezar a leerla porque además es autoconclusiva, es únicamente esta y ya está. Otra novela que tengo por aquí es La herencia, que es una novela también que he leído este mes de enero, me ha gustado muchísimo, si os van los dramas familiares. Y la novela negra noruega, esta novela os va a encantar. Vamos a conocer la historia de tres hermanos que están peleados, vamos a conocer esta historia a través de la herencia de su padre, ellos se pelean por el reparto de la herencia y a través de esas rencillas y de esas peleas que hay por el reparto de la herencia vamos a descubrir la historia de por qué dos de ellos se han separado, de por qué una de las hermanas le tiene mucho rencor a su padre, entonces a partir de todo eso vamos a ir conformando la historia de la familia y vamos a ir viajando al pasado para ver qué pasó con su padre y con sus hijos. Es una novela que engancha, pero es una novela complicada, no tiene ningún diálogo, todo es punto y seguido y hay capítulos larguísimos y luego hay capítulos que tienen dos líneas. Entonces en ese sentido es una novela extraña. Es una novela gris, es una novela, te la imaginas en blanco y negro la historia, es una novela muy gris, es una novela muy triste, pero es una novela muy 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 interesante, es muy diferente, es rara, si os van los libros raros, si os gustan los libros raros probablemente disfrutéis mucho este libro y aunque te veis venir un poquito el giro y te veis venir un poco por dónde van a ir los tiros, no deja de ser una novela que enganche y no deja de ser una trama que te interese y que tengas que seguir leyendo. Os la recomiendo un montón, la verdad yo la he disfrutado mucho, la leí porque Mikey la recomendó en su canal, porque él la leyó a su vez, porque se los recomendó su madre y muchas gracias a la madre de Mikey por la recomendación porque yo la he disfrutado muchísimo. Y la última novela que tengo para enseñaros es Todos quieren a Daisy Jones y no voy a decir mucho más de este libro porque os subí hace un par de semanas a mi Instagram una reseña extensísima de la novela, la verdad es que la he disfrutado, le pongo algún pero porque es verdad que yo creo que la autora no tiene un estilo especialmente brillante, no es una novela que me haya dejado a mí el regusto de uy que bien está escrita, es que no hay una coma mal puesta, no. Creo que lo que es la escritura, la narración podría mejorarse un poco, creo que el estilo de la autora podría mejorarse un poco. No obstante, es una novela con muchísimo encanto, con unos personajes que enganchan, con un marco histórico que enganchan, ese seguirá esa banda de rock en sus ascensos, en los años 70, en Estados Unidos, es muy interesante, es un tema que engancha, que tienes que leerlo. Las drogas, cómo ellos crean las canciones, cómo es el peso de la fama, cómo les cuesta mucho lidiar con el peso de la fama, creo que es un tema muy interesante, yo la disfruté, la leí muy rápido, pero es verdad que yo particularmente le tengo que poner algún perillo. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Adiós. Adiós.